Profesionales del Hospital de Tomelloso y de los Centros de Salud del Área integran el grupo de expertos en heridas y úlceras por presión. Su objetivo, normalizar, protocolizar y coordinar los cuidados que reciben los pacientes con el fin de mejorar la calidad asistencial. Intentar tratarlas de la misma forma en las dos vertientes, en primaria y en el hospital. No se concibe de que cuidemos y curemos de forma diferente dependiendo de donde esté el mismo paciente. Con este grupo de trabajo se pretende impulsar la figura del enfermero experto en áreas específicas de cuidado de forma que se unifiquen criterios y recursos materiales que ayuden a disminuir la variabilidad clínica. Las heridas más frecuentes crónicas que se dan se dan en personas mayores, personas encamadas, personas que tienen alguna insuficiencia venosa o arterial, enfermedades crónicas, tipo diabetes, hipertensión. Lesiones cuya incidencia pueden llegar a ser una de las primeras causas de reingreso hospitalario y la elevada prevalencia en pacientes encamados, sobre todo de avanzada edad, supone un agravamiento del enfermo. De ahí que este grupo de expertos ponga en marcha también un protocolo de acciones de prevención. Que el paciente permanezca en su medio natural de vida, que es su casa, el domicilio o en su residencia. Que el motivo de la herida no sea un motivo de ingreso. Las heridas son heridas crónicas que a veces duran muchos años, pero procuraremos que la herida se trate de la mejor manera posible, evitando complicaciones y aumentando la comorbilidad del paciente. Reuniones de trabajo, sesiones formativas o el seguimiento de casos clínicos en evolución son solo parte del completo programa de formación que siguen los profesionales que intervienen en el abordaje de las úlceras por presión y en el manejo de heridas.